Música Fue la mejor Que película, ¿no? Pero que te pueda acomodar Bienvenidos a un nuevo episodio de Cracosia Podcast Cracosia Podcast Estamos acá nuevamente en una edición de verano Y en este caso volvemos a ser los mismos que hemos participado en el episodio de The Passengers De Miguel Ángelo Antonioni Estamos acá, yo soy Manuel obviamente Estamos acá con Citric, ¿cómo le vas Citric? Buenas, todo bien Todo bien, todo correcto ¿Estás a favor de los shorts de fútbol? A favor, por supuesto ¿Quién podría estar en contra? Exactamente, yo opino exactamente lo mismo Bueno, en este caso estamos acá reunidos Todo bien, loco Eh, loco ¿Qué hacés, papá? Estamos acá, bueno, loco, acá estamos reunidos para hablar de una película de Laura Citarella Que se llama, se titula Ostende del año 2011 Una película que está producida por El Pampero Eh, productor argentina que ya hemos mencionado En especial en los episodios del Festival de Mar del Plata Eh, tanto en Para por el dinero De Mogillanski Eh, como también hemos mencionado a La Flor en determinados episodios y demás Pero es la primera vez que hablamos, ¿no? De una película del Pampero Producida por El Pampero Eh, en un episodio individual Eh, no sé si Citric querés comentar un poco más del Pampero para el que no conoce, ¿no? Porque puede ser que sea un poco underground, ¿no? Para cierto público Sí, 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 es una productora independiente, eh, local Cuando digo local obviamente me refiero a Argentina Eh, pero que tiene una línea Porque uno relaciona productora y piensa hoy en día Eh, las que siempre se menciona, ¿no? A 24, Blumhouse, ¿no? Las productoras estadounidenses, eh, indies Si uno habla de cine independiente Eh, el tema es que acá Acá directamente la línea es muy clara O sea, las Eh, todas las personas que forman parte del Pampero Forman parte de la mayoría de las películas O sea, eh, en La Mujer de los Perros está Verónica Ginás Obviamente Mariano Ginás es uno de los estandartes Si no, es el estandarte máximo de la productora Eh, entonces, bueno, el equipo técnico va variando Pero siempre, eh, aparecen los mismos nombres Eh, el propio Ginás actúa en la película de Moilansky y viceversa Bueno, cosas así, ¿no? Laura Paredes, ¿no? Digo, es como Laura Paredes en la Flo También, también Eh, entonces, bueno, ahí hay muchos puntos en común Eh, es, es muy, es muy a rajatabla, digamos Las películas que entran dentro de este Eh, de esta forma Porque también es una forma de hacer cine O sea, no solamente se queda en Bueno, hacemos una, porque si no es Digo, Happy Mison también es un grupo de amigos que producen películas Eh, no, no tiene nada que ver La portada de Adam Sadler, ¿no? Exacto, exactamente, sí Eh, también es una forma de hacer cine También es una forma de, eh, de pensar los relatos, ¿no? Por lo general, digo, si uno toma historias extraordinarias Como una película, eh, como el, el, si bien, está, está bien, está, es el puntapié para, para todo Historias extraordinarias Es la, la película más conocida Después, junto a La Flor Eh, es una película de relatos O sea, es una película de historias Que se van particionando Eh, donde Todo lo que tenemos es alguien narrando esas historias Y viendo, obviamente, las Las, las escenas de esas historias Imágenes, eh, secuencias, etcétera Pero, pero Si mal no recuerdo ahora Quizá me puedo estar equivocando Porque hace un tiempo que no la veo No, no hay, eh, no hay diálogos ¿No? Eh, me puedo estar equivocando, eh Yo ahora no recuerdo ahora exactamente la última historia Si, si, si efectivamente lo había Pero, pero bueno Digamos que Si así fuera, el 90% no lo hay Eh, entonces, bueno Las Flor son, son historias que no terminan Ahora después vamos a hablar en Ostende Como esto repercute O sea, son historias Algunas terminan Otras, eh Arrancan en pesadas Y otras, eh Terminan en el medio, ¿no? Que es como lo que compone la Flor Que hace el dibujo Eh, Ginasa en el comienzo de la película, ¿no? Con el director presentando su propia película Entonces hay un montón de juegos Eh, formales y de estructuras Que tienen que ver con Distintas maneras de contar relatos Dentro de un propio relato Eh, y eso están todas sus películas Digo, por el dinero también lo estaba Que era, bueno Unos, eh Directores de cine independiente Que tenían que ir Eh, tenían que hacer una película Y una película Ayúdame a recordar más o menos como era Eh Iban a ir a un Un festival Claro, sí Sí Y en el medio, digamos Eh Había una cuestión con un asesinato Eh Claro Arranca con un asesinato Ahora también se me nubló un poco a mí la cabeza Pero Sí, sí Pero sí, era un poco eso Está bien Eh Pero vos fíjate eso, ¿no? Que arranca con un asesinato Eh Igual, perdón Era una obra de teatro, eh Digo, no era Una obra de Bueno, está bien No era una película O sea, digamos O sea, sí era un festival teatral Si es que existe eso Supongo que sí Claro, claro Pero bueno Era muy claro el paralelismo, me parece Sí, obvio Por eso no se confunde Era muy claro el paralelismo Por las funciones, además, que ocupaban Eh Y obviamente por todo esto Estamos diciendo la productora Eh En la otra película Estoy Con los nombres Eh Se me van De la cabeza Ahora Exactamente Pero Pero bueno No importa Porque si no vamos a dar mil ejemplos Y queda medio claro que Que suceden todas las películas Eh Creo que lo que las distingue es Bueno Obviamente Cada una Va a utilizar eso En función De algo Que quiera Eh Contar O sea No No Eh Digo A pesar de que Todas Eh Tengan estas Intenciones Digo Las distancias No estoy diciendo Ni de bueno Ni de malo Estoy diciendo que Las diferencias Si querés Para que se entienda más Entre por el dinero Y ostende Son muy marcadas O sea O entre ostende Y Eh Eh Historias ordinarias O entre Bueno Y así Y así Y así O sea No es que Tampoco es que Bueno Todas las películas No es que los directores Son intercambiables No es que decís Bueno Esta película Del pampero La podría O sea No es que vos decís Bueno Historias extraordinarias La podría haber dirigido Laura Citarella Y ostende Y ostende Lo que podés haber dirigido Movijansky No No Obviamente Obviamente que no Eh Pero Cada Película Utiliza Ese Esa estructura Cambiada De relatos Para contar Algo distinto Digo Si no Estaríamos Todo el tiempo Digamos Repitiendo La misma Fórmula Obviamente No vamos a hablar Del resto De las películas Ya más o menos Hicimos un Pasaje Por algunas Porque El episodio Es dedicado A Ostende Pero más o menos Para Que Bueno Quizás alguien Vio esta película Se quedó con ganas De ver Algo más Y parecido Eh Si creo que esta es De todas De todas Yo Quizás Quizás sea mi favorita No estoy diciendo Que sea la mejor Debe haber otras Mejores En términos Objetivos Pero Pero esta es una película Mucho más intimista Que 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 las otras películas Que me parece Me parece Que son Un tanto más corales Por lo general Está bien La señora de perros No Pero Pero por lo general Son un tanto más corales ¿No? Hay más personajes Bueno Por el dinero Hay más Eh Como ciertas aventuras Y Y demás Eh Y esta es una película Más de 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 detalle Eh Es una de esas películas Que siempre que la veo Me da la sensación Yo la voy a haber visto Tres, cuatro veces De 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 que bien que llega A un lugar Digo De que uno puede Percibir El El resto del lugar Sin verlo por completo ¿No? O sea Uno puede Me Me No quiero meterme En esa cosa De la experiencia Del cine Pero uno puede No sé Por ejemplo Ahora Nos vamos a meter En el diálogo Que ella tiene Con El mozo Y Y como escucha Las olas Mientras Estás Escuchando El relato Y Y Y claro Vos estás En el rol De De la protagonista De la película En En todo sentido O sea Esa misma escena Que está muy bien Actuada Y que está muy bien Llevada del monólogo Con ciertas pausas Que lo hacen lucir Muy natural Sin las olas Sin las olas Sería otra escena Completamente distinta Digo Sin las olas O con música Acá es una película Que Que va a utilizar Muy bien La música En determinados momentos La música Una música Medio de suspenso De piano Con Sí Claro Exacto Con el compositor Ya clásico Del Pampero Y principalmente De las películas De De Ginás Pero bueno Tiene Tiene esa particularidad Ostende Que la hace Más Casi como Más personal Casi como Como una película De Bueno Vamos a acompañar A este personaje Donde Donde los juegos Van a ser otros O sea No va a haber un juego De Yo me acuerdo Que Por ejemplo Por el dinero Podía tener Momentos Donde Donde se adelantara Algo ¿No? Momentos Así De De Juegos formales Más Para que Lo entienda El que está Del otro lado Más tarantinescos ¿No? No Me parece Que hay más Una Voy a hablar De por el dinero Porque bueno La flor No la vi Pero igual Me imagino Que también Va por ahí Me imagino Que hay Cierta Grandilocuencia A la hora De De Demostrar Esto De las capas De la ficción Y demás O de juegos Formales Y etcétera Que acá Como bien vos decís Es como más intimista Por ejemplo En por el dinero Hay un montón De pasajes Donde hay una voz En off En francés ¿No? Acá Y está un poco Colgada ¿No? Digo Después podemos Debatir Juegos formales Y demás Pero bueno Está un poco ahí Y después hay otras cosas Como me acuerdo Un insert De una publicidad En algún momento Cosas por el estilo Por ejemplo Acá En Nos tende Vos tenés Esas escenas Donde ella Escucha Como un No sé si Un No es No es una canción Es como un Relato En portugués Es una Algo de autoayuda ¿No? Sería Más o menos Esa en realidad Es una canción Brasileira Es una canción Pero recitada ¿No? Creo Creo que es grabada En vivo Creo que es grabada En vivo Entonces lo que está Haciendo el cantante Es introduciendo Este es un relato De una Esquipirinha ¿Viste? Claro Entonces vos escuchás El comienzo ¿Viste? El prólogo El prólogo El relato De lo que va a ser La canción Claro Es decir Que dentro De la propia música También está Está eso del relato Pero sí O sea Es mucho más sutil Es mucho más sutil A la diferencia Claro Porque se pone Digamos No es que En cualquier momento Aparece esa voz Si se quiere en off Sino que es Lógicamente Cuando ella Lo escucha Digo Está como Mucho más atado Y con respecto A lo otro Que habías mencionado Antes Esta idea Del sonido De lo intimista Yo que justo La vi recién Tengo muy fresca En la memoria Una La primera vez Que ella se encuentra Con el Con el viejo este Que está también En el hotel Donde ella se hospeda Que primero La escena Ella está Bueno Se la presenta Con un plano general Donde está ella Como muy apartada Es un plano Digamos Vacío Por los elementos Está ella sola Y aparte está como En la En la parte izquierda Del plano Sí Muy al corner Muy a la punta Muy claro Muy a la punta Que por lo general Digo Es una composición Extraña No es una composición Normal Pero además De eso Hay un trabajo Con el sonido Viste Que se escuchan Como los pájaros De fondo Las gaviotas De fondo Y demás Y al principio Parece como Bueno Es un sonido Ambiente más Que tiene la lógica De estar en la playa Que se escuchan Las gaviotas Pero después Es como que La propia La propia película Digamos Incorpora ese sonido Y aparece el personaje Del viejo Y empieza a hablar De las gaviotas ¿No? Como que empieza a decir Que están yéndose Sin dirección Y demás Que obviamente Está relacionada Con el resto De cosas que pasan En la película Pero digo Un sonido Que empieza siendo De fondo Que está ahí Como ambiente Después pasa A formar parte De la propia conversación E incluso Bueno Lógicamente Aumenta La intensidad Del sonido Siempre manteniendo Esta cuestión Intimista ¿No? Pero Evidentemente La escena en sí No hubiese sido La misma Sin ese sonido Como así Tampoco hubiese sido Lo mismo Con lo que comentabas De las olas Vos Claro Sí que después Las olas Van a tener mucha Bueno El final O sea La escena final Sí El plano final Lo que predomina Es Uno no escucha Más que las olas Y bueno Y el disparo Se escucha Me parece En cuestiones De plano También Digo Está dividido Como en En horizontes ¿Viste? Sí Como bueno La playa Y el mar Exacto Sí Pero bueno Por eso decía Que en ese sentido Es mucho más Sutil Con sus recursos Es mucho más Al detalle Además No solo tenemos Esto de que Él está escuchando Sino que Él está viendo Él está viendo A través de Un vidrio ¿No? Que bueno Que va a ser El juego De la película Donde Obviamente También va a tener Que ver La mirada Y La tenemos Que relacionar O vincular Con una película De la que ya Hemos hablado Que fue De Passenger Y Y Blow Up ¿No? O sea Está mucho más cerca De De Antonioni Que de Truffaut O Godard Vos decías La voz En francés Bueno Está más cerca De Truffaut O Godard ¿No? Si queremos Claro Encasillar Decimos eso Esto bueno Esto está más cerca De Antonioni Puede ser La ventana indiscreta Pero Si Bueno Puede ser Obviamente Que Lo primero Que uno No No Pero digo Obviamente No Digo Está claro Que La ventana Es como Que un poco El cliché ¿No? De decir Bueno Estás hablando De la De una película Donde un personaje Espía a otros Donde hay ventanas Donde hay una cuestión Como medio De De atracción Hacia 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 lo que uno Hacia lo que ve Los vecinos Y demás Y obviamente Uno piensa En la La ventana indiscreta Claramente No es una película Digamos Tan Lineal Si se quiere Que Con respecto A la ventana indiscreta O no tiene Una narración Tan clásica Como Como si lo tiene ella Evidentemente Está más cercana Si Bueno Antonioni Y otros ejemplos Que diste vos Pero bueno Uno ve a ella Mirando por la ventana Al otro Que aparte Tiene una contextura Un poco similar Al Como se llama Sorwell Creo El de La ventana indiscreta Bueno Nada Uno le viene a la cabeza Como inevitablemente Si Si Es un poco Lo que hablábamos Con Passenger O sea Podemos decir Es Norway Northwest Pero la verdad Es que No Digo Es otra cosa No No está O sea Tenemos este lugar Común de mencionar A Hitchcock Y obviamente Hitchcock Es Digo Está Y está Hasta Aunque no se quiera Que esté O sea Aunque la película No quisiera que esté Está Pero Si Tiene Más en común Con Blow Up O sea Cuanto de eso Que De la foto Que se sacó De lo que se cree Que sucedió Incluso cuando Ella escucha La conversación Por 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 la pared Se escucha Algo rebobinándose Que me hacía Recordar A The Passenger Cuando él está Rebobinando Para escuchar La conversación Que tuvo Con el difunto Pero Yendo más Al Al juego Del propio relato Que Decíamos un poco Que en The Passenger Era Podía ser esto El director de cine Bueno Acá Acá Es Ella está Completando la historia Que el otro No No está pudiendo Completar O sea Que el mozo Le cuenta Una historia Que no tiene final Ahí Lo relaciono Con La Flor Y un relato Que no tiene Que no tiene final Pero que es atractivo De por sí Es atractivo Ya desde el comienzo Y que ella Está intentando Que está intentando Finalizar Porque en ese relato Hay un montón De gente Que está viendo Algo Una situación Que no se está pudiendo Terminar de entender Como un culto Una cosa Medio extraña De terror Exacto Y donde todos Los demás A ver Dentro de ese relato Se menciona Que ellos Están viendo Y están siendo Directamente Cómplices Dentro de lo que Nosotros estamos viendo O sea Dentro de De la vida real Vamos a decirlo así Obviamente Es ficción Pero Dentro de lo que Es la vida real Dentro de la película Eso está Pero Nadie lo está viendo O sea El alrededor El chico Jugando a la pelota Nadie lo está pudiendo ver Solamente ella Ella es la intrusa Ella es la que se metió ahí Ella es La que sería Dentro del Del relato ficcionado El tipo con el auto El tipo con el camión Que incluso Hay una cuestión Digamos de Esto De nuevo Como de estar Atraída O de ser Tentada Por Ver más allá Que bueno En el relato Ese que le cuenta Al mozo Es de un tipo Que para en la ruta Y en vez de alejarse Se acerca más y más Incluso cuando ya Había cosas Como muy raras Como todos los tipos Vestidos de cura Ella Me da la sensación De que es un personaje Que necesita Como No solo Que le cuenten La idea De una película Que es lo que Le pasa con el mozo Y no solo Como completarla Sino que ella Necesita Como que está necesitando Vivir dentro De una película No sé si a vos Te dio la misma sensación Como que Hay O al menos Se denota Para mí Como mucha monotonía Dentro de su Su rutina Viste Ella va En teoría Son unas vacaciones Como que se ganó Por sorteo Pero prácticamente No hace nada Nunca la ves a ella Con el novio Como En un momento Como diciendo Che esta La está pasando bomba Me parece que Evidentemente Ella está Buscando Como Una aventura Incluso En la primera Conversación Con el mozo Que él es muy insistente Empieza siendo Una persona Como muy insistente Por momentos A mí En una primera Impresión Me daba la sensación De que la película Iba a girar En torno A una Infidelidad Como bueno Que esta Que está embolada Que no viene el novio Y se mete con este No pasa eso al final Pero sí Pasa de cierto sentido En cierto sentido Pasa Como ella Buscando Encontrar algo Que como que Reavive La llama De vivir Porque Está como muy Monótono Todo Antes de De eso No sé si a vos Te dio la misma Sensación Eh Sí Sí O sea Obviamente No hay una Relación de pareja Muy No se ve Una relación de pareja Muy No sé Como decirlo Fogosa O sea Muy Creo que son Tres años Dijo Que está Sí No Cuatro Cuatro Pero aparte Viste que Perdón Que ya te dejo Viste que No hay una O sea Cuando llega el novio Está fuera de campo Viste que de la nada Aparece en la playa Sí No hay una escena Eh Llegaste Sí Bueno igual Eso Está bien Está bien Eso tiene que ver Con que No es el tipo de película Que te va a poner Esa escena Me parece O sea No 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 cuaja Esa escena Está bien igual O sea No está Pero Y además Bueno No sé Habría que O sea La película Salvo la primera escena Es todo en el Es todo en el hotel Ahora bien Sí No se ve Demostraciones de cariño Muy grandes entre ellos Yo sería un poco más Cauton Cuanto a Bueno Ella directamente Yo creo que Ella está buscando Una aventura Ella está leyendo libros El libro de Está leyendo un policial De El autor de Uy A ver A ver No me acuerdo De la Sí Sí De la car Está tirada en la En 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 la Está tirada en la cama Y está leyendo un libro De John Lecart No me acuerdo Cuál es Eso estoy haciendo Memoría Bueno Igual no importa Cuál era Pero Estamos hablando De Un autor británico Policiales Espionaje Etcétera Etcétera Sí Murió hace poco Sí Entonces bueno Sí efectivamente Ella está saliendo Con un directo de cine Le gusta escuchar Un relato Está traída O sea Eso es Inevitable Que está Indiscutible Perdón Que está Que está traída Por Sí puede ser Que su relación Esté medio En una meseta O como No sé No sé si quiere Escapar de ahí Tampoco No Es como Bueno una relación De pareja De tres años Ya es todo Mucho más tranquilo Ya no es Bueno Cómo estás Y qué sé yo Y ahora vamos Ya tiene otro nivel Es más estable Cuatro años Bueno Es más estable Es No hay Bueno Si nos vamos de vacaciones Ya nos fuimos de vacaciones 80 veces Entonces Creo que aplica eso A esa lógica De bueno Es una relación Pero ya Están hace cuatro años No No van a tirar la casa Por la ventana Ella llega Ella llega antes Obviamente A la película El personaje De él Lo tiene ahí Un poco más distante Porque ella es la protagonista Pero él escucha Su relato Él escucha su relato Y Y un poco Se lo toma Un poco Se lo toma Pero obviamente Claro Está bueno Que ella lo mencione Al relato Porque Porque ella Se lo saca encima Ahí ella Se lo saca encima Y se las pica Como Bueno Estuve armando Todo esto Llega Llega hasta acá De la misma forma Que el otro chico Llegó hasta ahí Y luego Quien ve el final Es El espectador Quien ve el desenlace Es el espectador Que también es Recordando The Passengers Con un traveling Fíjate que es un traveling O sea Ellas se van en el taxi Un traveling Para el bosque Y ahí tenemos La situación Con Con el señor Y las Y las dos chicas Que uno puede decir Bueno Está sucediendo en ese momento Efectivamente O es un traveling Hacia el pasado A mí me parece Que está sucediendo En ese momento Porque Si Hacia el futuro Decís No el pasado No 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 Porque Porque ella dice Que no los vio Viste que ella dice Que no los vio Ah Listo Puede ser que Se haya sucedido Claro Pero No sé Igual tranquilamente Puede ser ahí En el presente Porque Digo por la Bueno no sé No sé No importa tampoco Igual si fue Hace 20 minutos En ese momento O 20 minutos después Y es Eso Movimiento de cámara Si bien después Hay otro plano más Que es este Que estábamos mencionando Que van a un lugar Donde Bueno Ella ya había estado Ahí Humeando Ya había escuchado Que está muy bien Eso El ringtone Que ahí hay otro sonido Que es El ringtone Que nosotros lo escuchamos Cuando suena Cuando está hablando Con el mozo Que le suena Que lo llama La madre Me parece Y después En el momento En que Ella está Observando Como Exacto La discusión Entre el canoso Y la morocha Bueno Obviamente está Este juego De dobles Ahí sí Lo relacionamos Más con Hitchcock El juego De dobles Entre las dos Chicas Entre el mozo Y el novio Que creo que se llaman Los dos Francisco Francisco Se llaman los dos Sí Pancho Y Paco Bueno Eso está Está mucho más Enmarcado Y marcado Dentro De De Ese Las dos se mueven De habitación Las dos se mueven De habitación Le expresa La preocupación Por primera vez La noche Esa Que el viejo La ve La ve Mientras Ella lo ve A él Que Bueno Ella se preocupa Porque no entiende Por qué Una de las morochas Se cambió De habitación Y el novio Le dice Pero vos también Lo hiciste O sea De qué te preocupás Es lo más normal Del mundo Vos te cambiaste De habitación Ella se cambió De habitación También Exacto Sí Aparte Se cambia En habitación Contigua De nuevo Como esa cuestión Del doble ¿No? Sí Y creo que Yendo como más Global a la película Todo lo que estamos siguiendo Es un personaje Siguiendo a otros personajes Que nunca conoció Que no conoce Y que En definitiva Estamos en la situación De Cualquier Persona Que está Viendo Alguien En el parque Diciendo Como en la famosa escena De Danny Hall Estos hicieron tal cosa Estos Digo ¿Cuántas historias Nosotros Armamos En nuestras cabezas De Bueno Sí El vecino Golpeó la puerta Y después entró Y qué sé yo Y bueno Para mí capaz Que le pegó Un tiro Al hijo Y en realidad Se le habían caído Los libros De la estantería Y sonó parecido Ahora Lo que contesta La película Digo Acá es donde me parece Que da Un salto La película Es Pero ojo Que puede ser verdad Ojo Que esa Aparente locura Que vos estás pensando Y que vos la liberás Diciéndosela a tu amigo A tu amiga A quien sea A tu pareja Bueno ¿Sabés qué? A mí me parece Que del octavo C Está Bien Y si efectivamente Es así Porque lo que La película muestra Sobre el desenlace A diferencia De De Blow Up Es Esto Era así O no sabemos Si era así Del todo ¿No? O sea No sabemos Si ese era el plan Que tenía él No sabemos Si ella dio en el punto En cuanto Él quería cambiar A esta por la otra Y él era Es imposible Es imposible Dejar en claro No Específicamente Digamos Lo 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 detallado De ella Que esta es La hija La ex novia Que se yo Es imposible Para nosotros Y en general Como poder decir Bueno Efectivamente Esta trama era así El tipo quería hacer tal cosa Eso no se puede Lo que si se puede Lo que si se ve Es que el tipo Le fea un tiro a las dos Digo Eso es lo inevitable ¿No? Lo que vemos todos Exacto Sí, sí Y que Digo lo mismo En la vida real Ponele que ahora De repente El del octavo Generalmente en mi casa El del octavo Se tira a la calle Y yo lo único Que puedo decir Bueno Se tiró el del octavo Pero no puedo decirte Ah Yo conocí al del octavo Y le pasó tal cosa Y en realidad lo empujaron No lo puedo saber yo Claro La diferencia es que acá Ella prevé Que está tramando algo Y que están tramando Un asesinato Y todo eso Termina Termina sucediendo Claro Ella en un momento Dice Yo Claro porque A ver Ella cuando se va Ella tiene la impresión De que detuvo Un secuestro Ella lo dice Exacto Ella se va contenta Tener razón Claro Ella como que se va diciendo Bueno Yo soy la heroína ¿No? Claro Sí Yo detuve secuestro Ya no están más acá Se debe haber asustado Sí Eso también es un poco ¿No? Como esta resolución Si se quiere Hitchcockiana Del personaje Como que No aprendiendo nada ¿No? Como diciendo Bueno Yo la Yo la La tuve toda clara Detuve todo esto Y Y a los dos minutos Te enteras Como de Totalmente lo contrario Y aparte La mina nunca se va a enterar O quizás nunca se entere Y no De lo que pasó en realidad Sí, no Es algo que lo vean En la noticia ¿No? Sí Eh Sí Sí Yo creo que tiene que ver también con 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 lo cómodo en realidad Porque Lo más cómodo es decir Bueno Hasta acá llegué De todas formas A ella parece Parece Interesarle un poco más De lo normal Porque Si se Si los persigue Hasta Ese bosque O ese Lugar en el que Están Eh Ella está haciendo Todo ese juego Uno entiende En principio Puede ser Por 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 lo atractivo Y por lo otro Puede ser también Porque bueno Obviamente está aburrida Y no tiene que hacerlo Entonces Se pone a Averiguar cosas Algo que la saque De De ese estado Bueno Las dos Aplican en realidad Eh Pero bueno Ese Ese confort Al que llega Con Eh Bueno Yo Porque ella lo puede pensar Legitivamente O sea Ella puede pensar Legitivamente Que 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 evitó Evitó el secuestro Y una vez que Cuenta esta historia Bueno Se siente mucho más tranquila Eh Y además Si ella piensa Que 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 no están más Claro Donde Que 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 No voy a ir No voy a golpear la puerta No voy a No voy a No voy a buscar A donde los voy a buscar Digo Está O sea Dentro de De su De sus posibilidades Pareciera haber hecho Lo Lo máximo posible Después obviamente Si uno Quiere ser más rebuscado Decir No O sea Podría haber hecho más Pero la verdad Es que tampoco Tampoco Tenía tantas Eh Tantas Puntas seguras Para pensar Lo que Lo que termina pasando O sea Si vos decís Está bien Se la podría haber jugado más Pero tampoco es que Vio a alguien Con un Con un chumbo En la Al tipo Con un chumbo En la No 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 vio nada Vio y no vio O sea No No es que Eh Eh Es más Lo que ella fue maquinando De lo De la De las porciones Escuchó una discusión Vio a un tipo Viendo Pájaros Eh Vio un cambio De habitación Vio cosas Raras Pero tampoco Ninguna Eh Como para ir Y golpear la puerta Y decir Che que está pasando acá No como Claro Si Por lo general Nadie hace nada Con una situación así Te puede llamar la atención Si estás muy atento Pero O sea Nada No No ¿Qué vas a hacer? Eh Si Yo creo que la Creo que la pasividad De De ella Incluso la pasividad De la propia película ¿No? Con los La forma en que se coloca la cámara En el final Y en otro tipo de escenas Toda esa pasividad Para ella es tanto un regalo Como una condena ¿No? Porque Digamos Ella Es Un personaje pasivo Lo único que hace es escuchar Eh A lo sumo Lo que hace después es Contarle a otra persona Lo que vio Lo que se imagina y demás Pero nunca actúa ¿No? No es que Como vos decís No tiene pruebas para actuar Pero Incluso si no la estuviera Podría actuar igual Eh Pero no lo hace Eh Eso en parte es un regalo Eh Porque Imaginate que Si ella se seguía metiendo Se seguía metiendo Y capaz que el tipo este Le pega un tiro también a ella Eh Uno nunca sabe eso Eh Y en parte también es una condena Porque esa pasividad Que le permite a ella Vivir Una aventura de verano Eh A partir de una construcción Que se hace en la cabeza Eh Ella se va contenta Con esa construcción Y con su propia resolución Al fin y al cabo Después en la película Terminan muertas dos mujeres Y la chica se va A lo más contenta Eh Me parece que Esa pasividad Por eso Le da Le da tanto un regalo Quizás la salva Pero también condena A los demás personajes Por Por la no acción Del Del protagonista De la protagonista Si A mi me parece un poco fuerte Igual eso No 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 la estoy condenando a ella Y porque Puedo pasarla cargo De De algo que en realidad Ella vio Pero Pero tampoco tenía Tantas armas Como para decir Che Arrugaste O sea No 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 creo que Que sea Voy a decir Bueno La pasividad De la protagonista Hizo más De lo que Más haría Cualquier otra Cualquier otra persona Con lo Con lo que recibió Se va contenta Si Se va contenta Porque le falta Información Porque En esos días Solo pudo Recabar eso Pero Pero bueno Esto que decíamos No Técnicamente No vio demasiado Como para Armarse Toda la historia Que se armó Lo que nosotros Vemos en el final Es que Ella tenía razón Eh Pero Puede ser un poco fuerte Hacerla responsable Por 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 lo que sucede En cuanto a la No O sea Yo no la condeno a ella Si digo que Digamos La La no intervención Pero que ella no tendría Por qué haber intervenido Termina resultando En lo En lo otro Pero No es culpa de ella Pero no sé si termina resultando En lo otro Me parece que no O sea Que no tiene Digo No modifica nada En todo caso Pudo haber modificado Porque pudo haber modificado Eh Que O sea Puede ser cierto Lo que ella dice De que Porque la vio a ella En esa noche No la asesinó La asesinó Un día después Digo En lo único Que Lo único que pudo haber modificado Su presencia Fue Que en lugar de Que se muera una noche Se murió Al día El día después Pero Fuera de eso No No sé No sé No sé qué cambia ¿Entendés? Lo único que cambia Es que hay alguien ahí Que está Atando algunos hilos Pero En sí La acción Es la misma O sea Ella no agrega nada A eso No agrega nada No cambia nada No cambia nada Todo sigue igual La única diferencia Es eso Que hubo una persona ahí Que Ató algunos hilos Pero Eh Por eso No llega a tener A diferencia Me parece De esos Personajes Hitchcockianos Bueno El de Norway Norweiss Está hasta las manos Ya no puede Ir atrás Porque él está Vinculado Al cien por cien En The Grom Man Lo mismo Obviamente Porque Lo están acusando a él Por lo general En las películas de Hitchcock O sea Los protagonistas Y en La Ventana Indiscreta Efectivamente Está Es al revés O sea Obviamente Si la chica Si nos tende A después Si la película siguiera Y ella siguiera En el hotel Y después Apareciera a muerte Bueno Ahí es otra película Pero Sería como decir Que En Que en Rear Window Scotty es responsable Por el primer asesinato Porque él estaba Con el a larga vistas Y algo podría haber Y la realidad Es que No No sé Porque Cómo Cómo te anticipás A eso Tenés que tener Algo más fuerte Digamos Hay indicios Muy pequeños En la película Pero Lo que Por eso Lo que me parece Interesante De la película Es Lo que Nosotros podemos ver De un asesinato Siempre van a ser Indicios pequeños A diferencia Digo Por lo general En una película Lo que uno ve Es Bueno Esto que te decía Un Un Tipo con Un arma Un No sé Uno Incluso en la ventana Indiscreta Decís Che pero Están las ventanas Abiertas Técnicamente En la vida real No debería suceder Sucede todo En la vida real Pero No es que La estoy corriendo Por el verosímil Pero Si uno agarra Son ese tipo De acciones Bueno En la oficina Hizo tal cosa Me acuerdo Que una vez Se llevó Un abrochador Y me acuerdo Que una vez Son ese tipo De pequeñas cosas Lo que pasa Que nadie Las une Hasta que Efectivamente No sucede Un Homicidio Un asesinato Es muy difícil Llegar A Conclusiones Tan grandes Y estar Completamente Seguro De eso Y respecto A la pasividad Que decías El otro día Justo pensaba Como Phantom Thread Parece estar Dirigida Por Woodcock Si uno de Phantom Thread Parece que la dirigió Woodcock O sea Como la La belleza Cuando ella Se pone el vestido Y los planos Detalle De ella Justo poniéndose El vestido Y él Oliendo Y bueno Es todo tan Cada movimiento De cámara Parece que Se está diseñando Un vestido Con Desde la forma En que está filmada Y acá En el caso De Ostende Es el La 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 parcimonia Del personaje Y del Y del lugar Va acorde A los movimientos De cámara A las Composiciones A A lo que Duran los planos Digo Es Está Está Completamente Acoplada Al Al Estado Del personaje Y al Estado De De ese De ese Lugar O sea Casi que la película No podría Funcionar De De otra Manera O sea Uno piensa Esta película Filmada De No sé Con 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 planos más cortos Con colores pastel Con 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 música Todo el tiempo No No Y la verdad Que no No llegaría A ese Si No digo Una cuestión más Si se quiere Geográfica Digo Ostende Tampoco es La playa Más conocida De la Argentina No digo Es raro Decir Che Me voy de vacaciones Ostende No por eso Si Hay muy poca gente Hay muy poca gente En la Viste Viste que en la Viste que en la Sinopsis Dice algo Como de que No sé si lo mencionan También en la película Pero leía la sinopsis Y decía algo así Como de que Bueno ella se va De vacaciones Pero no es No es temporada alta Uno piensa y dice Bueno pará Pero en temporada alta Tampoco es que ostende Es mar de plata No es como Si 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 Digo también hay Que aparte bueno Es el título de la película Obviamente Es importante De por si La locación geográfica Que va más allá Del propio hotel La elección Exacto Si Pero bueno Me parece que ya Hemos pasado el tiempo Agradecemos Por haber Escuchado este episodio Esta Tengo una pregunta Una pregunta meta A ver Querés Viste La gente Quizás no se dio cuenta En el episodio De Passenger Que lo abrí yo Y lo cerraste vos Si Y por lo general Lo abro y lo sirve A la misma persona Digo Para seguir Con el Con el Con la regularidad Querés cerrar ¿Quieres cerrarlo vos De nuevo? Ah bueno Bueno Voy a tener el placer De cerrar Nuevamente El episodio Así mantenemos La coherencia De la incoherencia Está muy bien Está muy bien Nos encontramos En el próximo Cracosia verano Veremos De qué película es Estaremos Avisando Cuando Sepamos Básicamente Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete! Fue la mejor Qué película ¿No? Pero que te puede acomodar